¿Estás buscando una oportunidad para reparar una casa o una propiedad que ya esté lista para mudarte en el área de Boynton Beach? Mantente en sintonía. Hola a todos, de nuevo por acá, Hey Cata Sela con el equipo de Home Sela. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos que han visto y tocar la campanita. En el video de hoy vamos a ver dos propiedades. En la primera va a ser dos cuartos, dos baños, un garaje. El espacio es de 1,140 pies cuadrados y está en el mercado por 227 mil. De otro lado, la segunda propiedad que vamos a ver es de tres cuartos, dos baños. También tiene la misma medida, 1,140 pies cuadrados y está en el mercado por 350 mil. Estamos en el área de Boynton Beach, el código postal 33437. Tenemos una población de 38 mil habitantes. La escuela en el área está calificada por B+, tenemos la parte comercial alrededor de 5 minutos, las playas alrededor de 19 minutos y el promedio de la venta de casa en esta área es de 330 mil. Comencemos. Vamos a mostrar la primera propiedad de la que te estábamos hablando. Es un espacio pequeño, te puedes dar cuenta, está la entrada principal, la sala y lo primero que encontramos va a ser la cocina. Sí, necesita varios reparos, esas propiedades donde tú puedes hacer varios reparos, oportunidad de reparar, una inversión, una cocina que bastante cambio necesita. Tiene sus appliances, es pequeño, un ambiente grande. Y por aquí tenemos el garaje. Es un espacio, usé un garaje para un carro. Tiene su lavora y secadora en esta área. El electric, recién han cambiado el aire acondicionado, lo cual es buenísimo. Y también tenemos el panel eléctrico. Ubicación, siempre miramos la marca, es bien importante mirar la marca porque eso depende de qué seguro te va a aceptar o qué seguro no te va a aceptar, qué tan fácil va a ser, o económicamente hablando. Challenger. Es una marca que no va a ser tan fácil asegurar. Bueno, importante. Hay tres marcas que no son un problema y esa es una de ellas. Listo, ya sabemos, importantísimo. Por aquí vamos a encontrar un pasillito, lo cual nos va a llevar a los cuartos. Recordemos, esto es un dos cuartos, dos baños, un garaje. Acá al lado tenemos los dos cuartos. Empecemos con el baño. Si deseas, está listo para moverte, pero claro, que le puedes hacer bastantes arreglitos, sí. Pero realmente no es que esté en malas condiciones. Tenemos un cuarto, son cuartos pequeños, pero por lo menos tienen su propio clóset. Puedes ver más o menos las condiciones en las que está. Todo depende de tus intenciones. Segundo cuarto. El baño se comparte. Este es el segundo cuarto. Y sin embargo, este cuarto sería como el principal porque tiene su baño separado y un clóset al mismo tiempo. Puedes observar el baño. Vamos a ver el clóset. Tiene un clóset donde tú puedes entrar. Es bastante espacio realmente. Tiene su propia luz, bastante espacio. Y pues bueno, qué más que es un clóset para ti mismo, privada. Más o menos este es el espacio de este cuarto. Igual del que ya viste al lado. Entonces es más o menos un lugar pequeño, pero tiene sus dos cuartos. Bueno, esta fue la primera propiedad. Vamos a vernos en la siguiente. Mantente en sintonía. Bueno, y ahora vamos a ver la segunda propiedad. Recordemos, vamos a ver a una posibilidad de reparar o moverte una casa que ya esté totalmente lista. Vamos a ver cómo está esta. La misma cantidad de cuartos inicialmente. El mismo tamaño. En la misma comunidad, pero esta es la gran diferencia. Está básicamente remodelada totalmente desde el piso, la pintura, las ventanas, nuestras superficies de la cocina, el grifo, el extractor de aire, cocina, nevera, todo está totalmente renovado, lo cual hace una gran diferencia. Está lista para que te embudes a esta propiedad. Algo súper importante es que en la otra anterior que vimos, tiene garaje y solo tiene dos cuartos. Esta no tiene garaje porque ese garaje lo convirtieron en un tercer cuarto. Entonces, ¿qué es más importante tener garaje o tres cuartos? Una pregunta para ti. Comenta en la parte de abajo, ¿qué te gustaría más? ¿Tres cuartos o definitivamente el garaje te hace falta? Tiene su propio clóset. Me parece súper chévere. Es importante la privacidad. Aquí vamos a encontrar la parte de la lavadora y secadora, electrodomésticos básicamente nuevos. Aire acondicionado es nuevo, ¿verdad, Jamie? Sí. Aire acondicionado nuevo, lo cual recordemos lo importante que es. Sí, todos los electrodomésticos los han cambiado. Perfecto. En este pasillo, este pasillo nos va a llevar hacia los otros cuartos. Por acá empezamos con uno de los cuartos. ¿Ese sería el máster, no? Sí, el cuarto principal. ¿Por qué? Porque tienes un baño privado. Por aquí puedes revisarlo. Súper, súper lindo, remodelado. Sí, a ver, a ver. Todo nuevecito, listo para que te mudes a este lugar. Súper chévere. Listo, si tú eres de esos que quieres que todo esté listo para tú mudarte, esta es la opción. Ya si quieres tú hacerlo a tu gusto y remodelarlo, la primera sería la mejor opción. Tiene su propio clóset para que entres, muy buen tamaño, bastante espacio. Me parece súper conveniente, muy importante. Esta clase de clóset es súper conveniente. Vamos a ir al segundo, al tercer cuarto. Así que voy por acá. Tenemos por acá el tercer. Bueno, vamos a ver primero entonces el baño. Es como el baño para compartir todo remodelado. Vemos los armarecitos, la ducha, las paredes, el piso. Todo está totalmente remodelado en este baño. Y tenemos el último cuarto. Con una vista súper linda además. También tiene su clóset en esta área. ¿Qué dices de esas ventanas? No, no son de impacto. No son de impacto, pero bueno, son ventanas. Para tener una vista súper linda, la voy atrás. Este patiecito totalmente remodelado. Lo pusieron a piso de piedra. Y allí unos detallitos que lo hacen ver súper lindo. Más tarde te vamos a traer uno en la parte de afuera. Esto ha sido todo para la segunda propiedad. Cuéntame en los comentarios. Hazme un comentario abajo. ¿Qué te parece? ¿Cuál opción te parece como más interesante para ti? ¿Qué es lo que tú estás buscando en el mercado de hoy? Opción 1, donde tú vas a remodelarlo todo y tienes una opción de reparar. O esta que es la opción 2, donde ya todo está súper listo y solo tienes que empacar cajas y ¡boom! mudarte para acá. No olvides comentarios en la parte de abajo. Espero hayas disfrutado el video. Aquí estamos para hacer muchos videos más. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te gustaría saber de esta área? Si vives o no vives acá, nos encantaría. Ese es nuestro trabajo, ser tu guía. Espero tus comentarios. No olvides suscribirte. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!